Un domingo fue por cierto Bailaron, tomaron vino Le mataron cuatro muertos que ha matado a Catarino Catarino y los rurales Le agarraron balazos Catarino echaba bala, los rurales cañonazos Catarino les gritaba La amiga de Costa Riva Con balazos que me pegues, yo me los curo con saliva Catarino les gritaba Y cantó un centro del árbol Aquí estoy para que me carren Hijos de su pinche madre Catarino les decía Que bonitos arenales Para darle de chingazos con los mentadores Sonido de chingazos con los niños Catarino les gritaba Y cantó un centro del árbol Y cantó un centro del árbol Todavía tiene un parque, con un salto a los de plomo Ya con esta me despido Por esos caminos reales Aquí termina el corrido de Catarino y los sales